Luego de la abstinencia que los tiene a todos a maltraer y están enganchados desde muy temprano esperando la llegada, efectivamente vamos a abrir el espacio con nuestro amigo Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo andás? Bien, bien. Por suerte, todo bien. Imaginarás que después de una semana de abstinencia y con tantos temas que sobrevuelan en nuestro país la ansiedad por ver para dónde va esta columna es mucha. Es como yo te digo, Hernán. No habría que suspender las columnas porque suspendés una columna y algo pasa en el mundo. Es así. Yo ya creo que acá hay alguna cosa cósmica. No digo un barrilete, pero sí es una cosa cósmica. Mirá, la verdad que no sé cómo empezar. ¿Qué querés que te diga? Estoy entre una sensación de desazón muy profunda. A ver. Y de enojo y de molestia. Hace poco, ayer posteé en Facebook una nota... Estoy terminando de corregir y de darle forma final al libro sobre el cráfice de la laboratural, que es mi tesis de doctorado. Y entonces ando repasando cosas. Y entonces estaba mirando de vuelta a la protesta y me encuentro un artículo de 1923, ¿viste? De la pelea Firpo-Dempsi. Y ahí recordé que Firpo probablemente sea el primer héroe popular de la Argentina. Y el escándalo que se había armado con esa pelea, y el toro de las pampas, y vos ya te imaginás todas las connotaciones que eso tiene, y qué sé yo y qué sé cuánto. Y el tipo era instrumento de oligarca. Es una historia que se atrepite sistemáticamente. Pero a mí lo que me había interesado de la columna anarquista, que la copié ahí, la saqué y la pegué directamente, es que los anarquistas de principios de siglo, o sea, los anarquistas de verdad, ni los libertontos de ahora, ni muchos que se dicen anarquistas, es una cualidad que a mí siempre me pareció lo mejor de una persona. Decir las cosas claras, y al que no le guste, que diga lo que quiera. Algo así como el Daya dir la gente, de Marx en el comienzo de Capital. Dejá que la gente diga lo que quiera, pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Este articulista de la protesta, 1923, al otro día de la pelea, le dice a todos que son una manga de brutos, y que estos dos son dos bestias, que representan a la oligarquía argentina, y es un espectáculo lamentable y vergonzoso. Y lo dice abiertamente. Eso no te va a granjear amigos, pero es lo que hay que decir. Y entonces con todo este asunto maradona, me he sentido muy, 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 muy... ¿Cómo diría? No sorprendido de ninguna manera. De ninguna manera sorprendido porque, bueno, no sería la Argentina, no sería una sociedad capitalista, no sería la basura cultural en la que vivimos en el capitalismo si no pasaran estas cosas. Pero vos, Eduardo, vos hacés referencia a todo lo que pasó en el velatorio de Maradona, digamos, a todo lo que... No, no, al episodio Maradona en general. A ver, con notadas feministas, olvidarse de quién es Maradona. En nombre de que al pueblo no hay que decirle nada, de que el pueblo no se equivoca y que de los siglos populares son santos, y que no se puede criticar el dolor, como si el dolor fuera la suprema verdad de este mundo. Y no se puede decir nada de alguien que es amado por millones. Y me han llovido los adjetivos sabiosos para ver. Pero es habitual esto. Sí, pero hay un punto en el cual llega la situación en la que ya te colma la paciencia. Te colma la paciencia por el amontonamiento de cobardes. De gente que piensa lo mismo que vos y no se anima a decirlo. No es ya, digamos, Solano. No, porque vos escuchás a Solano y bueno, ya está, es un animalito de Dios. ¿Uviste lo que dijo? No, 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 no. Sí, y escuchalo. Ese es el compendio, es el compendio. Maradona le ganó a los ingleses, el gol a los ingleses. Sí, también tuvo otras cosas, pero el gol a los ingleses. O sea, es importante no solamente desmitificar al personaje, porque, a ver, ¿a quién estás vanagloriando? No, sino también mostrar el contexto, la situación y lo que realmente significa todo este episodio. Que puso sobre la mesa, blanco sobre negro, el falso internacionalismo de mucha gente que dice que es de izquierda, que es revolucionaria, que la patria es un concepto reaccionario. Pero juega Maradona y se le caen los calzones y se transforma en más nacionalista que... Bueno, entonces, vos otros quisiste, después hablás del nacionalestalinismo. No mejoró eso. Y puso sobre la mesa toda la estupidez y la superficialidad de ese feminismo pedorro, del estilo de... Ahora nosotros estamos en una situación en la cual a lo que tenemos que hacer es reivindicar al pueblo. Porque el pueblo sabe, el pueblo quiere, el pueblo esto, el pueblo lo otro. Y entonces, tenemos que ser nacionalistas. ¿Por qué? Porque el Diego es el Diego de la gente. ¿Entendés? Y entonces, y bueno, entonces nos olvidamos del Diego maltratador. Nos olvidamos de las fotos que andan por allí dando vueltas y de lo que todo el mundo sabe que pasó en Cuba con Diego. Y nos olvidamos de su misoginia profunda. Nos olvidamos del abandono de los hijos. No, nada de eso importa. Nada de eso importa. Entonces, en medio de esta gigantesca operación aparece una verdad. Y es una verdad desagradable. ¿Qué es eso lo que estamos? ¿Qué es eso lo que estamos? ¿Entendés? Y cuando vos te das cuenta de eso, hay un momento en que no podés no sentirte mal. Porque ahora, ahora, este es el punto. Este es el desfiladero de los justos. Este es el momento en el que hay que hablar. No, Eduardo, habría que haberlo dicho en otro momento. ¿Cuándo? Cuando a nadie le importe. Cuando a nadie esté prestando atención. Cuando a nadie me mire lo digo. ¿Entendés? Entonces, este es el punto. Este es el momento. Y este es el momento en el que hay que decir las cosas. No solamente por la gigantesca operación del gobierno. No solamente por la gigantesca operación de toda la burguesía. Esa foto, muy miserable, en la que se abrazan dos hinchas de boca y dos hinchas de arriba. La unidad nacional. ¿Unidad de qué? Unidad de... A ver, digo, acá no hay una situación de discusión sobre aquellos que le duele o se sienten tocado, sino sobre la utilización y el armado que se hace para tratar de salvaguardar o hacer campaña para lo que vos planteaste. No, 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 Errán. Sí, también hay un problema con el dolor. A ver. Porque el dolor es una cuestión inmediata. Es lógico que a vos te duelen muchas cosas que tal vez no te debieran doler. Es lógico eso. Porque el dolor es una situación inmediata, es una reacción. Yo agarro una aguja y te pincho y te duele. Ahora, vos sabés que es una vacuna, te la bancás. Es más, estás esperando que venga. Ahora, yo agarro un cuchillo y te corto, te duele. Ahora, es el bisturí de un tipo que te va a salvar la vida. Entonces, aceptás que alguien venga y te corte. El dolor es una sensación inmediata. La reacción ante el dolor, los sentimientos, se educan. Y entonces, decime qué te duele y decime qué no te duele. Decime qué te duele más y qué te duele menos. Y entonces, yo voy a enterarme muy bien de qué es lo que tenés en la cabeza. Porque si te duele más, si te duele más el Maradona futbolista, el Maradona que abandona no sé cuántos hijos, entonces hay un problema con tu dolor. Porque el dolor puede ser, puede existir. Es inevitable, es la reacción inmediata. Pero después venís vos. Y entonces, ¿por qué te duele? ¿Por qué te duele más eso que lo otro? La mayor parte de la gente que se enojó conmigo, se enojó conmigo porque dije que el fútbol era un tema banal. Hemos hablado millones de veces acá de fútbol, de Maradona, de Boca. Nadie puede decir que a mí no me gusta el fútbol. Es más, en el mismo texto, muy criticado, yo partía diciendo eso. A mí me gusta el fútbol. Me gusta más jugarlo que verlo. Aunque jugaba muy mal. Pero, ¿cuál es el núcleo del asunto? Que el fútbol es una cuestión banal. Y eso es lo que tiene de bueno. El fútbol es una estupidez. Son 22 grandotes idiotas presidiendo un flado para meterlo abajo de tres palos. Pero te puede gustar eso. Te puede gustar eso. Pero ese es el chiste. Que vos entras a la cancha y jugás. Ese es el chiste del juego. Que es banal. No es que es importante. La pregunta es, ¿qué le pones a eso que lo transformás en tan importante? ¿Qué a esa sensación inmediata le adosás vos? Dicho de otra manera, ¿cuál es la ideología que está detrás? ¿Cuál es la gigantesca ideología que está detrás de todo esto? Y entonces, escuchá a Solano. El gol a los ingleses. La bandera argentina. El Diego de la patria. El héroe nacional. Lo que está detrás de esto es el nacionalismo. Eso es lo que está detrás de esto. Un nacionalismo fetichista. Porque no es un nacionalista de... El nacionalismo de Donald Trump. Vamos allá, los fajamos a todos y les mostramos lo que es Estados Unidos. Eso es un nacionalismo más respetable. Vos me podrás decir que es una miseria, una porquería, lo que vos quieras. Pero como nacionalismo es más respetable porque es un nacionalismo real. Ahora, cuando vos festejás el gol de Maradona como si fuera una victoria sobre los ingleses, eso no es ni siquiera un nacionalismo real. Vos sabés que... Perdóname, Hernán. Sí. Te termino esta idea. Nosotros perdimos con los ingleses. Y es más, en sentido estricto, nuestra burguesía perdió con la burguesía inglesa y las consecuencias las paga el proletariado argentino y británico. Porque la derrota de Malvinas inaugura un montón de cosas que tienen que ver con la situación actual. Y la victoria de Malvinas le permitió a Margaret Thatcher salvar a un gobierno que se está bondiendo. Entonces, ¿ya perdimos la noción de clase? No solamente perdimos la noción de género. Es decir, a ver, tan feministas que éramos y endioseamos a un tipo que hizo estas cosas, pero encima a un tipo que hizo estas cosas, lo endioseamos por una acción banal. Porque los ingleses no son menos ingleses porque perdieron con la Argentina. Un partido de fútbol. Ni los argentinos son más porque hayan ganado ese partido de fútbol. Ese partido no le cambió la vida a nadie. Eso no sirvió para nada en términos efectivos concretos. Perdiste en la vida real. Eso, en términos marxistas, se llama fetichismo. En la creación es el sueño despierto, como decía Gramsci, de tus propias carencias. Esa exaltación que se ha visto por estos días de forma absoluta es lo que uno puede entender en mucha gente. No lo puede entender en dirigentes de izquierda. No lo puede entender en gente de izquierda que se supone que es internacionalista, que se supone que es feminista, que se supone que tiene cierto desarrollo cultural, que se supone que es crítico y que se supone por todas las cosas que tiene una palabra escrita en la frente. Clase. Bueno, pero a ver, vos en esa lógica te sentís muy dolido por lo que pasa con otros compañeros de la izquierda. Ahora, me imagino que no ibas a imaginar o por lo pronto que no ibas a pensar diferente en la utilización que se le iba a dar políticamente a sectores que juegan esta lógica de con esto me embandero y paso a la gloria. Digo, eso no te genera el mismo dolor. Pensar que la utilización de la muerte de Diego o la lógica de la conformación de nuestro velorio para acercar a las masas iba a ser utilizado políticamente. A mí no me sorprende. Ah, bueno, no, por eso, no me deja tranquilo. No, 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 a mí no me sorprende, para nada. Lo que pasa es que hay un punto en el que hay un límite. No tenemos ni ese límite. Bueno. O sea, callate, Hernán, callate. O sea, si vos no sos capaz de salir a pelearte con el clima ambiente, haz el favor de callarte. ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, si vos sos un dirigente de izquierda, internacionalista, revolucionario, no seas demagogo. No seas vulgarmente demagogo, asquerosamente demagogo. ¿Verdad? Entonces, y se crea todo ese mito. ¿Cuánta gente salió a la calle por Maradona? ¿Millones? No, no es cierto. No es cierto. No mientan. Inventan un fenómeno que no existe. Los argentinos somos masivamente un millón de personas a San Cayetano. Un día se sentaron, se pusieron cuatro sociólogos en la puerta y la contaron y no iban más de 70 mil personas. Un millón de personas va a lujar. Dos millones de personas ni hablar de las imbecilidades del gobierno. Ni hablar que es un gobierno criminal. Que es un gobierno criminal. Porque si vos pensás que vas a recibir un millón de personas, no las juntás en las Casas Rosadas. En plena pandemia. Las juntás en un espacio abierto. Si no sos capaz de decir que no, si no tenés coraje para decir que no. No, no estamos para velorio masivo. No las juntás en un espacio abierto. Yo directamente hubiera dicho lo lamento. No estamos para velorio masivo. Ahora, ¿no te da para eso? Bueno, juntarlo en un espacio abierto. Abrir una cancha, cualquiera, la que mejor te parezca, y que la gente entre por un lado y salga por el otro, en una cola gigantesca, la Argentina es larga, de Ushuaia la que acá, y que pasen por ahí a dos metros. El otro día, ayer me reía porque había uno que en Facebook había calculado cómo tenían que hacer para pasar un millón de personas en ocho horas a ver el cadáver de Diego. Y tendría que haber pasado doscientos dos kilómetros por hora. Y lógico, es la culpa de la gente que es lenta. está claro. O sea, son imbéciles, no sirven ni para gobernar, no pueden gobernar una cosa tan elemental como esa. Son imbéciles. Estamos gobernados por imbéciles. No hay otra forma. Y juntaron, no sé, cien mil, doscientos mil, lo que vos quieras, en un evento súper contagiador. Súper contagiador. Entonces, ahora, vamos a ver los efectos. Yo, ojalá me equivoque, Hernán, te digo la verdad, ojalá que me equivoque porque vos sabés que yo tengo una operación pendiente y estoy pendiente de toda la evolución de la pandemia a ver cuándo me puedo operar. Y así como yo, que es una operación relativamente manejable, hay mucha gente esperando situaciones que sean más fáciles para manejar cosas bastante más graves. Sí, sí, sí. Bueno, lo decíamos, hoy hacíamos mención a lo que fue el postpartido de Boca cuando Guanchope hizo un comentario sobre lo que le pasó en su familia, ¿no? Un hermano que producto del encierro se terminó suicidando. Este tipo de situaciones obviamente son situaciones trágicas que se deben estar viviendo en cantidad en muchos hogares y que lamentablemente no tienen el lugar que tienen, por eso nosotros destacábamos, más allá del dolor por lo que le pasa a Guanchope y demás como una figura visible, que se haya animado a transmitirlo. Esto es un poco lo que vos planteás. Digo, algunos también señalaron el gremio docente que tanto se privó de ir a clases pero fue a colgar la bandera en la puerta de la Casa Rosada, ¿no? Pero, viste, es así, es así. Hay un punto en que ser kirchnerista y carecer de inteligencia tiene contacto. Porque ni siquiera tienen viveza para cuestiones más elementales. Están cuestionando que vos no querés dar clase, cosa con la cual yo estoy de acuerdo, no quiero dar clases presenciales porque no está el órgano para vos. Es mentira que se pueda volver a clase. Es mentira que se pueda volver a clase. Para mí se puede volver a clase pero no importa, no vamos a discutir entre nosotros. Hay datos que sostienen la posibilidad de volver a clase. No es así, Hernández. Después lo discutimos en una columna aparte. Dale, dale, dale. Pero los primeros que se suspenden en todos lados son las clases. Es así de sencillo, no hay forma de hacer. Y no hay forma, pero no importa, lo discutimos en otra columna. Lo importante aquí es ni siquiera estamos hablando de un evento de clases. O sea, no es que volvieron un millón de personas a clase. Bueno, entonces, ahí la pregunta que uno se hace es ¿qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo un huracán de nacionalismo misógino. Eso es lo que estuvimos viendo. Y eso es lo que representa Maradona porque Maradona es eso. No es simplemente que lo utilizaron. ¿Qué es eso? A ver, si vos querés representar una operación, montar una operación de nacionalismo popular, vas a esperar que se muera Macri y lo vas a... Mirá, te va a costar transformar a Macri en un ejemplo del nacionalismo popular. En el hombre del pueblo. y claro, tiene que haber algo de eso. Bueno, efectivamente, Maradona es eso. Es la peor cosa del fascismo y la peor de la misoginia. Entonces, resulta que ahora vemos que eso es el héroe nacional y que la izquierda lo aplaude y que estamos todos confugidos por... No, no, no. Acá, incluso, incluso, ni siquiera quiero acordarme de cuestiones menores como sacaron un par de cosas que metieron un par de jueces que, bueno, hasta de ese tipo de cosas, ¿entendés? Ni siquiera quiero colgarme de la evidente payasada que hizo Alberto y Cristina con el cajón. Yo lo anticipé. Un día antes del velorio dije, bueno, prepárense para la fotito, la famosa foto de Cristina desde arriba que se reprodujo desde arriba con Alberto poniendo la camiseta de Argentino Junio. Era muy obvio todo. Entonces, aquí la cuestión central es esto, hemos retrocedido kilómetros en el conocimiento de la vida social. Hemos retrocedido en el conocimiento de la realidad y hemos retrocedido políticamente en su conjunto como sociedad. Hemos dado millones de pasos atrás y hemos visto la cantidad de hipócritas que hay, la cantidad de gente que es capaz de cualquier cosa. Usted me está acordando de Cordera. A ver, ¿por qué lo fusilaron públicamente a Cordera? Por decir cosas que Maradona hizo. ¿Cómo fue el episodio Cordera? Probablemente una estupidez de un tipo con demasiadas luces que se quiso pasar de vivo y llamar la atención y le salió mal. La sociedad lo castigó, bien castigado, porque la persona que te haga ser vivo trataba de no decir pavada, pero lo castigó, estuvo en la picota durante un buen tiempo, perdió mucha plata porque hubo un montón de racistales que no pudo hacer y se la tuvo que comer. Y ya está, bien. Ahora, dijo algo, dijo algo, no, 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 no hizo algo, ¿sí? Ahora, Maradona las cosas que hizo y entonces y entonces esa es la pregunta. Ahora, no te, no te llame la atención que aumenten los femicidios, no te llame la atención de que aumente la violencia, no te llame la atención de que los nacionalistas tengan más vuelo a partir de esto, es decir, no te aumente, no te llame la atención de que estemos en una Argentina más violenta después de esto, en una Argentina más retrógrada prácticamente, más nacionalista. Y eso no es simplemente la utilización, no es simplemente la utilización, algo para ser utilizado tiene que ser utilizable. Vos podés usar como martillo cualquier cosa, pero básicamente tiene que tener algo que se le parezca un mango y tiene que tener algo que sea más duro que aquello que golpea. Es decir, la naturaleza de lo que usás no está separada de lo que usás. No hay dos maradonas, tres maradonas, cinco maradonas, hay uno solo. Entonces, es importante que nos plantemos frente a esto. Es importante que nos plantemos frente a esto. La Argentina es una sociedad fracasada y no va a salir de su fracaso porque un señor haga, haga, ¿cómo se llama? Un gol con la mano a los ingleses. Acá hace falta decisiones reales, concretas, específicas, dolorosas. Yo estoy convencido de que a la gente que le dolía, le duele el asunto maradona, esto que estoy diciendo, le cae para la mierda. Y seguro. Y sí, si no, no estaría llorando. Si llora es porque le duele. Y si le duele es porque algún valor a esto le adjudica. Y entonces, ¿por qué no le va a caer soberanamente mal que venga un fulano y le diga, dejá de llorar por esto que es una pavada? La pregunta es, si no es una pavada y no nos estamos evadiendo con estas pavadas de los problemas más grandes que tiene este país, que son muchos más serios, y si no nos estamos dejando engañar de vuelta con toda la gente que ahora está... A ver, no hay un solo medio de comunicación que haya hecho una palabra en contra. O sea, no me diga que no, Clarín, basura, vos sos la dictadura. No, acá están todos. Esta es una fiesta de la burguesía. No es una fiesta popular, es una fiesta de la burguesía. Es la exaltación del hecho nacional, es la exaltación de la violencia, es la exaltación del dominio patriarcal, es la exaltación de la argentinidad. Volviendo a Cordera, la argentinidad al palo. Es eso. Y si vos no podés criticar eso, y no podés colocar a esa persona, lo quieren velar, y sí está bien. Sobre todo la familia, los amigos. A ver, yo la goicochea, y qué lógico, han sido amigos, más allá de cualquier cosa, han tenido experiencias comunes, ¿cómo no les va a pasar eso? ¿Está claro? A ver, hay que lograr entender entre el dolor de todos los afectos, incluso aquel que lo sienta del análisis que vos haces, que tiene un vínculo político y clave sobre la dirigencia política, y en este caso tu señalamiento sobre la dirigencia de la izquierda. Digo, uno puede abordar este tema de distintos lugares, y yo lo planteaba hace un rato con otras cuestiones, de no ser condenatorio. Y ahora estoy viendo que hay una jugadora de fútbol que se negó a hacer un minuto de silencio que la están enloqueciendo, que dice que en redes sociales no paran contra esta chica que tomó su decisión y está bien que la haya tomado y esto no debería cambiar, o a ver, sí, ojalá que alguno se posicione de otra manera, pero digo, aquel que le duele y que lo siente es un problema de esa persona. No, en este punto no estamos de acuerdo, no es un problema de esa persona, es el problema, porque si fuera fulanito o menganito sería el problema de una persona, pero Maradona no es cualquier persona. No, está bien, pero sí esa persona es cualquier persona. Esa persona es cualquier persona de una sociedad en la cual yo también vivo. Ah, bueno, está bien, perfecto. Y a vos te... Y entonces es un problema político, entonces no llores por cualquier cosa. Ah, pero bueno... Y lo que hizo esta chica está muy bien. Está muy bien y por ejemplo, vos fíjate cómo será la presión. ¿Cómo será la presión? Porque acá, digamos, si presionan a un idiota desconocido como yo, imagínate a alguien que tiene mayor... un lugar más destacado, más conocido. ¿Entendés? Esta chica lo hizo muy bien. Las jugadoras de Boca se negaron a homenajear a Diego Maradona. Sí, esto fue cuando... Ahora... Se vencía hace un rato. Y ahora, que uno hubiera esperado que reafirmaran esa actitud, no, fueron y lo homenajearon. ¿Y por qué? ¿Y porque ahora se murió? A ver, ¿vos te crees que toda esta presión no le hace a esta gente? Sí, sí. Y bueno, no jugás más. Entonces, estamos en la dictadura burguesa del nacionalismo misógino. Es eso lo que hemos protagonizado. Y yo hubiera esperado que hubiera más voces en contra de eso. Porque esto es una basura. Esto es como episodio cultural es una basura. No, porque en el mundo, porque la foto del sirio ese que estaba pintada, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Además, que es una banalidad y que de esto no se acuerda nadie porque no tiene ningún efecto en la vida, de Maradona me refiero, Pero podemos ver ¿quién se acuerda de Firpo? Nadie se acuerda de Firpo. ¿Quién se acuerda de Corbata? Nadie se acuerda. Mi viejo se acordaba. ¿Quién se acuerda de Fangio? Nadie. Nadie se acuerda de Fangio. De Monzón. Por suerte. ¿Quién se acuerda? Nadie. Ahora vos fijate la prosapia, ¿no? Ahí tenía a Fangio, otro abandonador de hijos. Monzón, un femicida. ¿Te das cuenta? Entonces ahí pregúntate lo que es el deporte. Pregúntate ese producto banal que puede ser tan bueno para la salud y que puede ser tan divertido para el espíritu porque yo voy a jugar, me encuentro con mis amigos y me divierto con una estupidez que es pegarle un cuero inflado y lo cargo al otro y él me carga a mí y nos cagamos de risa. Esa cosa banal que es buena y es linda y es divertida porque es banal, ¿no? es el territorio de suicidas, de violentos, de nacionalistas, de oportunistas políticos. Entonces, bueno, a ver, ahora, de esa gente no se acuerda nadie, es mentira, porque no han hecho nada significativo por tu vida, es mentira que Diego hizo algo por tu vida. Incluso aunque Diego hubiera sido el mejor de las personas, aunque fuera el Pupi Zanetti, ¿entendés? Que nadie hace escándalo con Pupi Zanetti, el tipo tiene la fundación, regala plata y cosas por el estilo. Bueno, es un socialista, pero es un tipo que se está conocido. Listo. No, el Pupi Zanetti no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, no representa a lo macho, no es el gran pene argentino, no le hizo algo con nada. Bueno, no me importa. Ahora, ¿qué importancia tiene Maradona concretamente? Ninguna, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia. No mejora ni empeora tu vida en nada, en nada. Y la prueba está que va a pasar un año y a nadie le importa nada porque realmente no tiene ningún valor. Ahora, un tipo que se llama Jonas Sark hizo que miles y miles de millones de niños de este mundo caminaron sin miedo. ¿Qué hizo? Descubrió una vacuna. ¿Alguien se acuerda de Jonas Sark o del señor Albert Sabin? Te digo otra cosa. ¿Cuántos días de duelo se decretaron en este país por esos médicos que se han muerto a montones por esta pandemia de mierda y a los que se los aplaudían los primeros días? ¿Cuántos tres días de duelo se han decretado por eso? Entonces, estamos en una balsa, en una palangana de mierda porque evidentemente no tenemos los valores bien puestos. si tu vida pasa por el fútbol y Maradona es importante en tu vida revisa tu vida revisa tu vida porque en la vida hay cosas infinitamente más importantes que Maradona que Maradona o cualquier jugador de fútbol porque el fútbol es eso es una estupidez es una estupidez y además es un negocio es un gigantesco negocio del cual Maradona participó se llenó de plata y le importó tres carajos tu vida lógicamente le importó tres carajos tu vida porque Maradona es un burger ese es un millonario y se dedicó a su vida y si jugaba y parecía de izquierda era porque era buen negocio y además porque en Estados Unidos no lo iban a recibir nunca ¿entendés? entonces porque a los yanquis no les interesa el fútbol y porque además a los yanquis ya le habían como él dijo cortado las piernas ¿entendés? entonces claro se lo vio se vio obligado a correr por izquierda pero el propio Coppola reconoce que no sabía ni quién era Castro cuando fue a Cuba fue a Cuba por otras razones no porque era comunista fue se abrazó con Menem se abrazó con De la Rúa se puso la remera del mingo fue socio objetivo de Grondona toda su vida porque a ver Messi se le para de mano a Bertomeu y el tipo termina fuera de la presidencia de uno de los clubes más poderosos del mundo Maradona se para de mano con tres o cuatro más y dice yo no juego en la selección hasta que Grondona se vaya y acá se acabó Grondona no y ve porque si forma parte del poder forma parte del poder es un poderoso por eso puede hacer lo que se le da la gana por eso puede puede hacer puede ir a cualquier lado y conseguir lo que se le da la gana ¿entendés? entonces bueno el punto es ¿qué valores tenés en la cabeza? dejá el dolor de lado ya te pincharon te dolió listo perfecto ya está ahora reflexiona un poquito ¿por qué te duele eso? ¿por qué te duele tanto? ¿por qué te duele más que otras cosas? ¿por qué te parece que es más importante que otras cosas? que es más importante que el pobre enfermero pelotudo que se ha pasado ochenta días ocho meses laburando como un infeliz y si no se murió fue de pedo ¿por qué te duele más que eso? ¿por qué? porque le hizo un gol con la mano a los ingleses anda a cagar si vos tenés esos valores en la cabeza tenés los valores para apuesto estás estás ardido te tiene enojado estás ardido y generás lo mismo en la audiencia para un lado y para el otro cosa que como siempre digo la apuesta es a poder escuchar después cada uno puede pensar lo que quiere y hacer lo que quiera y está en absoluta libertad y esa es un poco la vuelta de tuerca la apuesta de esta columna de los lunes que va a dejar obviamente cola y que va a hacer que muchos abran las discusiones que me parece que es lo más sano que tenemos Eduardo nos reencontramos la semana no sé la semana próxima la otra no sé ahora me enteré que el 7 es un feriado puente qué sé yo estas cosas que pasan son bárbaras pero bueno ya nos volveremos a reencontrar en el aire haciendo la columna esperemos que no pase otra catástrofe igual en la Argentina es muy típico así que yo bajaría unos decibeles lo bueno de la Argentina es que siempre te da letra vos acá no te quedas sin temas para la columna totalmente si viviéramos en Islandia no sé de qué hablaría te mando un abrazo grande un abrazo grande chau chau